Vamos para el sector de Kennedy, barrio Timisa y la historia que se repite, otro carro que se roban dentro de un conjunto residencial y estas son las imágenes, llegan los sujetos como Pedro por su casa, ingresan por la puerta principal, van al sótano, miren lo que hacen, tienen tiempo suficiente para abrir el capó, verificar, prender el carro y en cuestión de minutos se roban ese vehículo, así salieron, nadie vio nada, nadie dijo nada y si hay una persona afectada por el hurto de ese vehículo en el occidente de la ciudad. Ahora vamos con las imágenes de lo ocurrido en Soacha, Cundinamarca, esa tractomula que ustedes están viendo es robada, dice la policía, venía de Buenaventura en Girardot, se la quitaron al conductor y este es el instante donde la policía trata de retenerlos porque sabían que era robada, que venía llena de productos que no les pertenecían, pero el delincuente, mire, prácticamente intentó acabar con la vida de los uniformados. Minutos después, una persecución, logran capturarlos y precisamente hablamos con el general Libreros, quien es el comandante de la Policía de Tránsito y Transporte y él mismo nos contó los detalles de lo que ocurrió en el municipio cercano a Bogotá. Logra la recuperación de autopartes, avaluadas en 700 millones de pesos, las cuales eran transportadas en un vehículo tipo tractocamión que fue hurtado días antes en el tramo vial Girardot, Bogotá. Este hecho se materializó mediante el uso de sustancia tóxica suministrada al conductor por parte del presunto delincuente.